Y me dijo, sí, voy a pedirme un Cabify y llego al departamento yo creo que como en unos 20 minutos. 20 minutos se han convertido en casi 96 horas. Karen es la última persona quien habló con Mara Fernanda antes de su desaparición. Fue vista aquí, en la recta a Cholula, abordando el Cabify que había solicitado. Escribo por WhatsApp a las 5.21 a mi hermana y le puse, ¿qué onda? ¿todo bien? ¿qué van a hacer? Esos mensajes le llegan, pero pues ya no me contesta. A su correo electrónico llegó la confirmación del servicio, pero el traslado duró más de 44 minutos, según lo envió el sistema. Esta fue la ruta que siguió, partiendo desde el inicio de la recta, donde sus amigos y ella fueron detenidos por el alcoholímetro para revisión de rutina. Lo abordó en la avenida 5 de mayo 1622 de San Andrés Cholula, hasta llegar a la 103 Oriente, en Torres de Mayorazgo. Han pasado más de 72 horas en que Mara Fernanda fue vista por última vez y la unidad que aparentemente habría abordado un vehículo tipo Sonic fue reconocido justo en este punto, donde está este poste y el manchón blanco en el suelo. La unidad permaneció en esta, la 103 Poniente, prácticamente a un costado de las torres Mayorazgo. Por más de media hora sí lo confirmaban algunas cámaras de vigilancia en el lugar. En estas imágenes se puede apreciar que la unidad se detuvo, pero nadie descendió. Según la familia, el automóvil cambió de ubicación hasta que finalmente se retiró. La verdad ya estamos desesperados y obviamente confiamos en la justicia de este país, pero realmente sí hay muchas irregularidades. Entonces sí, nosotros nos estamos moviendo y solicitamos el apoyo de toda la ciudadanía, pero sobre todo de las autoridades. Su hermana le escribió para saber de ella 20 minutos después de la llamada. La madre de Mara Fernanda pide que localicen a su hija lo antes posible, pero además que los responsables paguen por lo que hicieron. Con la imagen de Alfredo Santos, Héctor Rangel, Noticieros Televisa.